Cita al desnudo Nunca había estado... Me da miedo estar desnuda, debí operarme los senos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Nerviosa? Definitivamente nerviosa. Debiste verme la primera vez, estaba aterrado. Estaba sudando como loco y fue ridículo. Sí, me imagino. ¿Habías hecho algo así antes? No, por supuesto que no. ¿No eres exhibicionista por naturaleza? No. ¿Qué te dijo tu papá? Movió la cabeza. ¿Asintiendo? No, dijo que no. David es... alto. Es guapo. Me siento un poco menos nerviosa. Cuando vine aquí estaba en diez y ahora estoy como en siete. ¿A qué te dedicas? Tengo una compañía de consultoría. Oh, asombroso. ¿De dónde eres? Jamesville, Wisconsin. ¿Cuál es la especialidad ahí? Queso y bebida. ¿En serio? ¿Bebida? ¿Qué te gusta beber? Vodka con arándano. ¿En serio? Sí, quisiera uno ahora mismo. ¿Ahora? Sí. ¿Para que estés menos nerviosa? Sí. Está bien. Vanessa es una chica hogareña. Estaba nerviosa. Y eso es algo lindo, así que me sentí bien calmándola un poco y consolándola. ¿Te emociona nuestra cita? Así es. Vamos. Andando. ¿Has usado snorkel? Sí. ¿En serio? Ni en un millón de años imaginaría nadar desnudo con tortugas. Debo proteger mis tesoros a toda costa. Será divertido. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Los peces me dan miedo. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, no! Le teme a los peces. Eso es raro, un poco raro. Y nuestra primera cita es entre peces, así que es sorprendente que esté dispuesta a meterse y nadar entre cosas que le dan tanto miedo. ¿Quieres tu tabla? Sí. Por si me ahogo. ¿Por si te ahogas? Estoy nerviosa. Te ves muy nerviosa. Por favor. ¿Lista? No. No hay nada como hacerlo y hay que meternos y ya, ¿sí? Los peces me están asustando mucho ahora. Vamos por aquí, aquí estarás a salvo. Quiero verme linda, pero hay peces por todos lados y eso me da... mucho miedo. ¡Puede ser! ¡Qué pánico! ¡No es cierto! No sé qué está pasando, pero me da mucho miedo. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Quiero portarme bien y pienso, sí, claro, estoy bien. Pero pensaba, Dios, no, quiero salir de aquí. Sentía pánico, jadeaba. A ver, espera. ¿Quieres sostenerte de mí? Sostente de mí. Sí. De acuerdo. Sostente y te protegeré de los peces. Eso es. Aquí vamos. De acuerdo. Estaba nerviosa por los peces y me emocionó la oportunidad de jugar a ser el héroe en la primera cita. Mucho mejor. ¡Tortuga! ¡La veo! ¡Sí! Me alegra que entendiera, porque me ayudó a superarlo todo, hasta ahora sí de asombroso. ¡Perfecto! ¡Sí, eso es! ¡Sí! 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 ¡Sí!